Hola, mi nombre es Joaquín de AvidVision y en este vídeo os voy a mostrar cómo preparar el sistema AREC para hacer una retransmisión en directo a través de un canal de YouTube. Lo primero que tenemos que hacer es en YouTube entrar con nuestra cuenta, en este caso utilizar Avid Prueba ASD. Entramos en mi canal, dentro de mi canal entraremos en el gestor de vídeos. Comentaros que antes tendréis que haber terminado los pasos previos del asistente para poder hacer una emisión en directo. Y una vez que estamos en la emisión en directo, en el apartado de emitir ahora, la verdad es que YouTube nos va a ir guiando acerca de cómo configurar todo el sistema. La parte que más nos interesa es la que tenemos aquí abajo, configuración del codificador, en la que vamos a tener la URL del servidor, que no es más que la dirección RTMP hacia la que vamos a emitir el streaming desde el sistema AREC y el nombre o clave de emisión también se puede llamar como nombre del programa. Bien, pues una vez que tenemos estos datos, si nos vamos a nuestro sistema AREC, entramos en el apartado de administración. Y que decir tiene que nuestro sistema tiene que tener conexión a internet para poder emitir hacia internet. Nos vamos a Recording Settings y en Streaming Settings, aquí tenemos ahora mismo Streaming Mode Off, es decir, no vamos a hacer streaming. Lo cambiamos a Webcasting, porque vamos a hacer un streaming a través de YouTube. Pulsamos en el icono de configuración y aquí es donde tendríamos que poner en Primary Servidor URL y Program Name los datos que tenemos de YouTube. Os voy a poner la doble pantalla aquí para que lo podáis ver. Vale. La URL del servidor la pondremos en Primary Server, aquí tenemos, y el nombre o clave de emisión lo copiamos y lo pegamos en el Program Name. Bien, pues una vez aplicado el cambio, ya tenemos el sistema listo para emitir directamente a YouTube. Sí es importante comentaros que si nos vamos a Local System, perdón, a Local Settings, podemos decidir si queremos habilitar la grabación local o no. El sistema te permite emitir, grabar o ambas cosas a la vez. Y lo va a determinar tanto la configuración de streaming, si el streaming está habilitado o deshabilitado, y el Storage Settings. Si nosotros desactivamos el Storage, el local, como es el caso, solamente haremos emisión hacia YouTube. No grabaremos nada en local. Bien, pues una vez que esto está terminado, hacemos Logout, entramos en el Online Director. En este caso vamos a hacerlo con el Online Director, porque tenemos una unidad KS710, si tuviéramos un Media Station sería igual, y en el caso del KS2, pues tendríamos que hacerlo directamente a través del mando a distancia, para ponerlo en modo de grabación. Nos lo hagamos en el Director. Aquí tenemos nuestro Layout. Ponemos el sistema en grabación. Ya tenemos el sistema en grabación. Y como vemos, si volvemos a YouTube, aquí tenemos el estado de la emisión. En principio tarda unos segundos, puede llegar a tardar 30 o 35 segundos en comenzar, y ya tendríamos la emisión en directo. También tenéis otras opciones, como por ejemplo el chat en directo. Podéis utilizar opciones de moderador, para moderar el chat. Podéis catalogarlo, cambiar la privacidad, etc. Y esto son configuraciones de YouTube. Bien, espero que el vídeo os haya resultado de ayuda. Si necesitáis cualquier información más, no dudéis, por favor, en poneros en contacto con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.